Música El cultivar en macetas en orgánico es todo un reto. Tenemos cultivos que no son propios de México, tenemos un sistema orgánico que es muy nuevo, tampoco tenemos mucha experiencia con eso. No existen asesores externos y no existe literatura que nos pueda ir llevando de la mano al día a día. Creo que lo difícil de cultivar en orgánico son tres puntos. Uno, el sistema de riego, otro tema nutricional de la planta y por último el tema de plagas. Entonces, ¿qué pasa? Que en convencional tenemos muchas opciones para todos estos temas y en orgánicos tenemos opciones muy reducidas y aparte de reducidas, no muy eficientes como lo puede ser un convencional. Música Los retos principales cultivando en maceta o en sustrato son básicamente tener la precisión en la aplicación de agua y del fertilizante, porque es un volumen pequeño donde crece la raíz y cualquier error que cometamos se va a reflejar en el crecimiento del cultivo. En el tema del soporte que nos ha brindado Netafim, en el tema del cultivo de arándano orgánico, por una parte ha sido siempre el respaldo agronómico para el desarrollo de este proyecto de manera exitosa. Siempre llevándonos de la mano, dándonos orientación sobre cómo manejar los sistemas de riego, goteos, cuartos de riego, sensores que implementamos en campo, todo lo que ellos innovan aquí con nosotros. Música Nos motiva, lo que creo que nos hace siempre todos los días levantarnos temprano, es ser un buen productor y pues seguir afrontando los retos día a día para mantenernos en el negocio de los berries. Música